La patria es el legado común que hemos recibido de los que nos precedieron, con una historia en común que nos llama a vivir juntos y seguir construyendo. Hoy trabajamos para ganarle el coronavirus, por eso queremos recordar las medidas de prevención. Gavado de manos constante. Distanciamiento social de dos metros. Ventilar y limpiar los ambientes de la casa. Uso de tapabocas en la vía pública. Se o estornuda cubriéndote con el codo. Llama a 148 si tenés síntomas compatibles. No te toques los ojos, nariz y boca. No compartir vasos, mates ni tampoco botellas de bebidas. En caso de salir, recordá. Al volver a casa debes... Desinfectar las ropas, el bastón, el calzado, llaves. Los anteojos, el celular y las compras. Para desinfectar tenés que usar alcohol al 70%. Prepara usando 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. Para la desinfección de la casa utilizar por litro de agua una cucharada sopera de lavandina. Para la desinfección de verduras preparar una solución con lavandina. Por litro de agua colocar 3 gotas de lavandina hasta para alimentar. Mantén el contacto con tus amigos a través de mensajes, videollamadas y redes sociales. Recuerda que si estás triste puedes recurrir a tus amigos, familia y a las profes de la escuela. La expresión hacer patria significa aprender a vivir juntos haciéndonos responsables de la historia en común. Entonces en estos tiempos de pandemia hacemos patria cuando nos cuidamos. Hacemos patria cuando cuidamos al otro. Hacemos patria cuando nos quedamos en casa. Hacemos patria cuando nos cuidamos.